está tu marica por la guay y llaman aña tu marcha su churro negra samba y este chichipachahuayla cha jazgo y morado nacar sin tita y este chichipachahuayla cha jazgo y morado nacar sin tita sigue cat y tu que mas ¿Qué más sigue más? Ya está lista ya Ya está lista para irse a misas Con su hijo Freddy Lo pasé a una hora Cada domingo ¿Una hora a la semana? No, al año